¿Y cuál es el verdadero precio de la comida ultraprocesada? A mí te voy a decir una cosa, cuando veo un médico sano, fuerte, musculoso y que viene en ropa deportiva porque acaba de hacer ejercicio, a mí me da un gusto enorme. Le quiero dar la bienvenida al Dr. Pepe Bandera. Bienvenido, Pepe. Gracias, qué gusto estar aquí. Me estás echando forras, pero la verdad vengo aquí porque yo pensé que era radio y no iba a haber cámaras. Entonces, por eso me vine así vestido. Pero fuiste o vas a ir a hacer deporte después aquí. Es que es un gran ejemplo, Pepe. O sea, ver a un profesional de la salud que hace deporte es una maravilla. Yo creo que todos deberíamos de hacer. Tiene mucho que ver con el tema de hoy, además. Exactamente. Bueno, Pepe es uno de los grandes gastroenterólogos de México, de los más, más, más reconocidos graduados en la Universidad de Anáhuac, con más de 20 años en su práctica privada, ayudando a miles y miles de personas a recuperar su salud. Y además es un defensor férreo del método científico porque le gusta que la gente tome decisiones en cuanto a la medicina basadas en ciencia. Basadas en evidencia. En evidencia, exactamente. Oye, productos ultraprocesados, comida chatarra. Hay gente que critica que le digamos comida chatarra, pero no sé de qué otra forma decirle. Bueno, productos, no comida, ¿verdad, Patry? Productos comestibles. Productos comestibles ultraprocesados. Se me hace muy padre que lo digas así porque hay que aclarar lo que es ultraprocesado y diferenciarlo. Sé que vamos a tener más adelante a Monse, que nos lo va a hacer la decisión, pero se los digo muy sencillamente. Una manzana. Una manzana, si ahorita agarra una manzana en un árbol, es totalmente natural. Si esa manzana la cortan en pedazos y la meten en un frasco, en una de estas cosas que te venden en el súper, ya está procesada. Claro. Si esa manzana la haces un puré de manzana sin ningún aditivo, también ya está más procesada aún, pero sigue siendo la manzana. Pero vamos bien, hasta ahí. Hasta ahí vamos bien. Si esa manzana ya la haces un puré que le pones 1500 aditivos, etc., o le haces un dulce de manzana, ya no es la manzana original. Y si esa manzana la ultraprocesa, si la pones en un cartoncito y es un jugo de manzana, ¿qué quedó de la manzana original? Nada. O un puré para bebé. Hace cuenta. O algo por el estilo. Pero que te dure en el alaquel mucho tiempo. No me meto mucho en cómo son los alimentos, pero nada más para que comprendamos. Y como tú dices, no satanizar, no asustar a la gente, sino saber cuáles son las cosas buenas y cuáles son malas. Ahora, en el sistema digestivo, que es grandioso, es maravilloso, ¿cómo afecta? ¿Es lo mismo comer comida no procesada o poco procesada a ultraprocesada? No, no, no. ¿Qué pasa? Y más allá del tubo digestivo, ahorita les voy a decir para si a dónde más se va. Una vez, si tú te dedicas a comer esto, que aparte hay un error garrafal, que la gente piensa que comer sano es comer caro y no tengo dinero para, no me alcanza el dinero para comer saludablemente, es una mentira totalmente. Si tú comparas cuánto te cuesta algo que viene ya preparado para echar al microondas con un refresco de un litro, contra si te vas a un mercado y te compraste unas verduras y unas frutas, es mucho más barato. Pero eso, eso por un lado. ¿Qué pasa en el tubo digestivo? Estos alimentos ultraprocesados, y tenemos tres enemigos sobre todo en los ultraprocesados. Las grasas, la sal y los azúcares. Estos son tres. Tres que, por otro lado, podrían ser sanos a dosis adecuadas provenientes de buenos alimentos, pero esto se le pone mucho a los alimentos y esto es lo que nos va a llevar a problemas. Por un lado, es mucho más fácil de digestión. El tubo digestivo no hace mayor trabajo para absorber estos alimentos. Te va a dar un pico de glucosa. Tampoco soltanicemos los picos de glucosa, porque ahora lo ves en redes. Tomas, ¿qué te va a subir la glucosa? Sí, para eso tenemos un páncreas. Es normal que si comemos carbohidratos, el páncreas se exprima, por así decirlo, y nos ayude a digerir esto. Pero estos alimentos, y lo acabas de decir muy bien, te van a dar una sensación de que saben mucho más rico. Y ahorita más adelante nos platicarán del glutamato monosódico, por así, entre varios ingredientes. Pero la sensación de saciedad, no comer conscientemente, te hace que sigues. Lo dijiste, me ponen a mí unas papas y no creen que yo soy el rey de no comer absolutamente nada. Me pones ahorita unas papas o esas galletas negras que vienen en fila y, factiblemente, me como todas. Porque tu sensación de saciedad va a llegar muchísimo más tarde. No llega igual que si tú estás comiendo de una manera consciente comida natural, por un lado. Por otro lado, se ha hablado muchísimo de la microbiota. ¿Qué es la microbiota? Es una cantidad bárbara de seres vivos que tenemos en nuestro organismo. La gran mayoría de ellos se concentran en el tubo digestivo. Todos estos bichos que viven dentro de nosotros, alguien que pesa 70 kilos, tiene 2 kilos de bichos. O sea, que no puedes ni ver con tus ojos. ¿2 kilos de bichos? 2 kilos de bichos. Que no ves con tus ojos. Sí, y todos ellos tienen un genoma que se expresa. ¿Bichos que me ayudan, obviamente? Sí, y también hay unos malos. Ok. Pero tú vas a alterar tu microbiota sana si comes productos ultraprocesados, a tener una microbiota que no es tan ideal, que va a favorecer que se presenten sobre todo enfermedades metabólicas, estar en un estado más proinflamatorio, que la inflamación tampoco la sadanicemos, porque ahora todo el mundo dice proinflamatorio. Si ahorita se me cae la silla en el pie y se me inflama, está bien, es parte de la reparación, pero no quieres estar inflamado todo el tiempo. Sí, es lo crónico, o sea, tener picos de glucosa todo el tiempo, estar inflamado todo el tiempo, ese es el problema. Exacto, ese es el problema, estar en estrés todo el tiempo, el estrés no es malo, el estrés continuo sí es malo. Aquí no queremos asustar a nadie, pero el sobrepeso y la obesidad son problemas de salud, de salud pública, no nada más de salud individual, son un problema de salud pública que está acabando con la salud general de la población. Tenemos un porcentaje mucho mayor al 50% de adolescentes y de adultos, no se diga, con sobrepeso y obesidad que se asocia a otras enfermedades, que no te dejan un títere sin cabeza. Si te vas, sistema nervioso, enfermedad cerebrovascular, que es esto, los infartos cerebrales, hemorragia cerebral, etc. El famoso me dio un ataque cerebral, un ataque al corazón, que es el infarto agudo al miocardio, hipertensión arterial, vámonos hasta las emociones, depresión, ansiedad, inclusive hasta probablemente se han asociado con Alzheimer, algunas demencias, este tipo de alimentación que promueven la obesidad y el sobrepeso y la obesidad. Ojo con eso, y esto está en investigación. Sistema nervioso, dejémoslo ahí. Bájate a tu sistema digestivo, te estoy diciendo la famosa colitis, la gente dice, tengo colitis, siempre le digo, póngale un apellido a algo. ¿Qué colitis tienes? No es lo mismo tener una colitis amibiana, que no son unas amigas que te están dando la lata, a una colitis que le decíamos nerviosa, es muy amplio. Colitis ulcerosa. Las cosas proinflamatorias no son nada buenas. Luego, por otro lado, vámonos a tu sistema respiratorio, apnea del sueño. A tu sistema músculo esquelético, te va a aumentar la carga sobre tus articulaciones, te vas a hacer más sedentario. Que entonces, ¿qué fue primero? El huevo o la gallina, o sea, estar persiguiendo el perro o la cola. Y se va haciendo una situación... Igual que lo psicológico, me deprimo porque... ¿y cómo mal porque me deprimo o me deprimo porque como mal? O estoy deprimido y se me antoja algo que sabe delicioso, que no me está nutriendo necesariamente, y me está dando en la torre. Entonces, entras a un círculo vicioso. Su sistema digestivo, sistema inmunológico, no es bueno para tu sistema inmunológico tampoco tener sobrepeso y obesidad. Algo que la gente no piensa, cáncer. Hay muchísimos cánceres que se asocian a sobrepeso y obesidad. Esófago, colon, tiroides, muchísimos. Sí, es lo que me dijo mi doctor, el doctor José Luis Ibarrola, del Hospital Ángeles, me dijo, si no cambias tu forma de pensar, de vivir y de comer... Tienes otro factor de riesgo para tener cáncer. Y el cáncer de esófago es bastante común. El cáncer es una cosa espantosa, el cáncer de esófago... Bueno, casi todos los cánceres son feos, pero hay unos peores que otros. El de esófago es una tragedia espantosa porque el esófago, a diferencia de todo el resto del tubo digestivo, no tiene la capa que lo envuelve. Pensemos en una salchicha que están envueltas en una capita, el esófago no tiene eso. Entonces, corre mucho más fácil, invade una cosa que es muy chiquita y se cierra. Oye, pero todo el sistema digestivo, yo digo, tengo triste experiencia con muchas, como se llaman, colonoscopías y endoscopías, y cuando me enseñan los videos veo lo delicado que es que estoy por dentro. O sea, rosita, esponjocito... Es como el interior de un cachete. Es una mucosa sana. La mucosa quiere decir piel de adentro, para que lo entendamos. Entonces, te afecta para todos lados. Y no nos olvidemos de lo metabólico, diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una tragedia espantosa y la más común es la tipo 2, ya es tema para otro día, pero es irreversible con buenos hábitos. Eso es bien importante que lo sepamos, la tipo 2 que es la más prevalente. Esta se asocia a muchísimos problemas de los cuales ya hablamos, incluyendo que no habíamos hablado de insuficiencia renal. Insuficiencia renal es una tragedia. Te dejan de funcionar los riñones, el colesterol elevado, los triglicéridos elevados. O sea, por todos lados, es una bomba. Es una bomba. Y ya dijimos, son alimentos que son ricos. Tampoco quiero satanizar si voy a una reunión, mañana vamos a una fiesta, me pon unas papas, me como unas papas, pero hago que una vez cada tres meses no me pasa nada. Eso es de vez en cuando. El problema es cuando todos los días estás comiendo lo mismo. Que andas en la calle, andas trabajando en la tiendita, no tengo tiempo para comer algo sano en el trabajo. ¿Qué hay en todos los lugares de trabajo? La maquinita con la comida rápida. Si tú te preparas tu comida en tu casa, sí te da tiempo de comer algo sano. Ajá. Si te lo llevas en un recipiente. Si te lo llevas en una loncherita. Claro. Te lo llevas. Porque entonces no bajas corriendo a la tiendita y te comes un hot dog. Claro. No, sí se puede. Sí se puede. Bueno, vamos a hablar, obviamente, amigos, de las soluciones. Porque luego dicen, nada más me asustan y luego, ¿qué hago? Ya no puedo comer nada, todo hace daño. No, no todo hace daño. Y vamos a hablar un poquito más adelante de las soluciones. También tenemos unos segunditos, pero yo te quiero preguntar, ¿qué piensas de la gente que dice, o los comerciales estos de televisión y radio que salen y dicen, come lo que quieras y luego échate tu sal de uvas o échate tu pastilla, tu antiácido y tú come lo que quieras? Nosotros con la pastilla. No, no estoy nada de acuerdo con eso. Muchos de los eslogans son mercadotecnia y lo que buscan es vender. No estoy peleado y una industria tiene que vender. Claro. Pero no acuestas, no sea en mala onda de verle la cara a la gente. Bueno, vamos a una pequeña pausita. Cuando regresemos, continuaremos con la conversación con la doctora Patricia Restrepo y el doctor Pepe Banderi. Se agrega a la conversación Monserrat Meléndez, ingeniera en alimentos, y le vamos a preguntar de qué están hechos los alimentos y si hay algunos ingredientes que de hecho no están declarados en las etiquetas. ¿Esto es un mito o es una verdad? Y seguiremos con la conversación entre los tres. Se va a poner muy sabrosa y vamos a hablar de soluciones. ¿Qué sí podemos hacer? ¿Qué sí podemos comer? Para sustituir esta comida chatarra, ultraprocesada, por cosas que sepan también deliciosas, que no cuesten caro y que nos ayuden a estar mucho más saludables. Marco Antonio, regil.com, diagonal fórmula. Ahí tenemos la encuesta de hoy. ¿Cuántas veces a la semana consumes productos chatarra? Volvemos después de una pequeñísima pausa.